En el video de hoy te voy a hablar de una consola digital que me tiene cautivado. Te la presento, Digi2 de Crezi. Está dándome excelentes resultados. Vengo de bucear, mira que me queda poco aire y ahora ya te lo cuento. Digi2 de Crezi. Y la verdad es que el buceo fue bien divertido. ¿Qué te quiero contar de Digi2? Y tú sabes muy bien que yo no soy del unboxing, que si esto viene en una cajita, que si viene un estuchito. No, yo te cuento lo que viví, qué es lo que me parece y para qué funciona. Tengo a Digi2 incorporada en mi equipo más sencillo de T40. En realidad lo he hecho con todas las configuraciones, pero es en donde más está trabajando. ¿Por qué me gusta Digi2? Es una profundidad que no voy a superar los límites del buceo recreativo, porque estamos hablando de T40. Ahora, ¿qué me brinda Digi2? Exactitud en la lectura de la presión que me está quedando en el tanque. Me dice a su vez cuántos minutos llevo buceando. Me indica la profundidad a la que me encuentro en ese momento. Es decir, que me está sirviendo de respaldo a la computadora y el plan de buceo. Detalle importante, no es una computadora. Es una consola digital. ¿Por qué? Tiene medidor de presión, medidor de profundidad, cronómetro, pero hay otro detalle interesante. Me dice cuántos minutos me quedan para llegar a 50 bar. La Digi2 viene con un cobertor en nueve colores diferentes. En este caso, Crecy me lo mandó en azul. Por supuesto, le doy las gracias a mis amigos de la familia Crecy por haberme vestido por completo. Saben que tenemos una relación de muchísimos años de amistad en otro ámbito. Y por supuesto, gracias nuevamente. Un detalle importante para ir con las normas del buceo técnico. Por supuesto, tiene un ganchito con el típico nudo hogartiano. Sí recorté la manguera porque originalmente viene con una muy larga. Y para el buceo técnico no se necesita algo de esas dimensiones. El Digi2 se ha convertido en un buen compañero a lo largo de todas estas semanas que he estado usándolo. Y la verdad es que me gusta mucho la información precisa que me está entregando. Puedo a su vez recomendárselo a toda la comunidad de buceo, ya sea recreativa o los que van a llegar hasta T40. Los que sigan para 45, 50 y pare usted de contar, ya el Digi2 no va para allá. Recuerden que Crecy es un fabricante de equipos de buceo recreativo. Sin embargo, produce equipos de altísima calidad que nos permite hacer inmersiones muy largas con un buen desempeño. El Digi2 es una consolita que me ha cautivado y con ella simplemente me despido haciendo un adiós. Y por supuesto, lo que siempre te pido. Si te gusta el video, regálame un like, suscríbete al canal y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!